Señoras y señores, mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi framespool, mi salta para atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, el niño que ya se bañó, porque no había agua, pero ya le cayó. Señoras y señores, con ustedes, Macumbo Show. Macumbo, buenos días, good morning por la mañana, niño. Good morning por la mañana. No, good morning, no, niño, good morning. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer hablar hoy es jueves, jueves 8 de febrero del 2018, que se partiera de la mañana hasta la 1 de la tarde, porque de risa se juegan los chones, pónselo con alta atención, que le toque por todas las líneas. Uy, Dios mío, que se abrochen los calzones para que no se le caigan, es lo que quiere decir el niño, ay, es que no entiende. Imagínate todos los amigos turistas que están aquí en el puerto de Veracruz, queremos mandar un saludo para todos los amigos turistas que se encuentran ya disfrutando de todo el ambiente carnestolendo en el puerto de Veracruz, Veracruz, México. ¿Está usted escuchando una estación? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo podemos describir la estación? Es una estación grupera, cómica. Chistes, chistes. ¿De qué me hablas, niño? Una estación muy divertida, musicalmente hablando, y de contenido cómico, para que usted se pueda quedar con nosotros, se lo va a pasar bien, se va a divertir, así que señora, empiece usted a prepararse, porque hoy sí va a haber sorpresas para las mujeres. Así que pendientes el día de hoy, y para que usted nos mande mensajes de WhatsApp, aquí está mi fiel escudero. Así es, es 2299-60-87-80, repetimos, 2299-60-87-82. Perfecto, ahí está. ¿Y qué queremos? ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó? Oye, 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 te noto muy contento, te noto muy alegre, te noto muy feliz. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó? Anoche fui a la quema del mal humor. Ah, pues con razón vienes contento, niño. Mira, me bañé, me bañé, me bañé con un cabrón. Te bañaste, pero ya cayó agua, ya cayó agua. Ya cayó. Benditos a Dios, ya cayó agua. ¿Desde cuándo cayó agua? En la madrugada. En la madrugada, a ver, a ver, vamos a coordinar, si fuiste a la quema del mal humor bañado, la quema del mal humor fue temprano. No, porque cogí el agua. O sea, en la madrugada del día miércoles cayó el agua. Exactamente. Para el jueves ya estabas bañado. Ya. Muy bien, ok. Ya vengo blanqueado, mira. Ya vienes blanco, vienes blanco, hijo, de verdad, vienes blanco, vienes, oye, muy bien, muy bien, qué bonito. Te va a enojar lo que, lo que me pasó. ¿Qué pasó? Me bañé con un cloro. Está bien, pues bueno, si no hay jabón, niño, por eso estás blanco. Por eso estás blanco. Sí, que era el que estaba muy bonito, el, la quema del mal humor o noche. Decía mucha gente, me decían, están quemando a tu hijo, están quemando a tu hijo. Y me mandaron fotos, este Macumba, no te quiero decir quién, pero el que propició todo esto, me mandó fotografías y me dijo, mira, están quemando la cara de tu hijo, o sea, y parece mentira, pero hicieron algo similar a tu rostro. No sé si lo han observado, pero... Ibas a llorar, ¿verdad? Y ahí vas a estar contento. No, 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 sino que quiero decir que había un parecido, la caricatura que hicieron con tu rostro, con tu cara. Sí, era yo, era más guapo. No, entonces, a la hora que me envían la fotografía, veo y yo digo, achis, achis, los mariachis, sí se parece a Macumba, ¿no? Porque me mandan una foto de él y una foto de la caricatura que quemaron representando el mal humor ayer en el Zócaro de Veracruz, y bueno, pues sí se parece. Así que le mando un saludote a Polo Julián, que estuvo haciendo toda esa campaña de desprestigio para Macumba Show. Pero, ¿por qué? Polo Julián, tú no eres nadie en Adelante Papi. Ya lo sabe, ya lo sabe, que él no es nadie, nadie. Pero, ¿qué sabe lo que pasa, papi? Te voy a dar una pregunta, ¿qué lees los pingüinitos? Sí, apágame tu celularcito que todos los días te lo digo, hijo, todos los días, todos los días, por favor, apaga tu celularcito. Lo que pasa, que Polo Julián no tiene que hablar nada de mí, porque él es el de los hijos de los pingüinitos que están en acuario. El papá, el papá, el papá de los pingüinos. Muy bien, señores, en el Facebook de la Fiera Veracruz tenemos la repetición del programa, el lanzamiento internacional, lanzamiento internacional del dueto El y Yo, que es un nombre, se los digo con toda franqueza, se los digo... Se los digo con toda franqueza, lo tengo que decir, hijo, no me gusta ese nombre para el dueto, no me gusta, hay algo que no va a pegar. No, el dueto El y Yo. No, pero no es así. Se van, tú ves las fotografías de César Viveros, el borre, y de McFly. Sí, claro. Y en lugar de llamarse el dueto El y Yo, parece ella y la otra, porque se están así muy raras en la foto, muy raras, como que muy femeninas, se tomaron la foto, qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno. Salud a McFly. Saludate para ellos, y ya la repetición está en el Facebook de la Fiera Veracruz, lanzamiento mundial del dueto El y Yo, al igual que el show del comediante e imitador Barney, que tendremos la oportunidad de disfrutar con toda la comicidad que tiene, todo el humor, el stand-up, la comedia, lo chista, las imitaciones, y lo más importante, las canciones del ayer, del antier y de la semana pasada. Esas son las que gustan, mis queridos amigos, y más con un clapehue, uy, dolor, ya me volviste a dar, y en el mismo lugar, vamos a un corte comercial, niño. Claro que sí, papi, con mucho gusto. Señala, Pablo, es un corte comercial aquí en la fiera. No, 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 habla bien, a un corte comercial. Ya le dio el ataque, ese niño cuando se baña, como que se libera de cosas. Vámonos a un corte comercial aquí en la fiera. 94.1. Nos vamos del otro lado del estudio con el único payaso radiofónico, el único payaso de luz. ¿De luz? De los que cantan melodías muy bonitas. De Leo Dan, el hijo de la matraca, ¿cómo dice? Me estoy portando mal. No, 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 no. No, sí. No, no, no. Sí, me porté mal. No, sí, pero no es ese, oye, no es esa energía, no es esa energía, no es así. ¿Cómo empieza la melodía, hijo? Me estoy portando mal. Voy al otro. No, hijo, no es así, no es así. La melodía te lo está marcando, el tema, el tema está en un tono alto. Me estoy portando mal, me estoy portando mal, no debo, ahí baja el tono. Aquí debe de venir un imitador que nos ayude. ¿Cómo Barney? Un imitador, como el Rayito Show que lo tenemos aquí en cabina. Rayito Show, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, un placer y un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a tratar de... Rayito Show, ¿cómo podrías tú, a capela, decir la primera y segunda línea de esa canción? Me estoy portando mal, no debo obrar así. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Ya. Otro loco. No, ¿sabes qué? No, 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 tampoco. Es que ¿por qué? ¿Por qué haces ese...? Ese es un defecto que tienes con esa melodía. Me estoy portando mal, mal, mal. ¿Por qué haces así? ¿El acento? No, no, es me estoy portando mal. ¿Y cómo dijo él? Es mal, y él dijo, me estoy portando mal. O sea, como que le da un efecto al final. Hostia, que vengo de España también. ¿Cómo lo cantaría Vicente Fernández esta melodía? Rayito Show, imitador y comediante. Bonito dice así, me estoy portando mal. No, pero no Topollillo, que sea Vicente Fernández. No quiero a Topollillo ahorita, quiero a Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, por favor, Alejandro Fernández. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Déjala, ya. Pero Chente Fernández, ¿cómo la cantaría? Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí. Gracias, gracias, Rayito. Te pones hasta morado, te pones como Barney. Está imitando a Vicente y se pone morado como Barney. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz. Que no hable de Barney porque lo va. No, hijo, yo estoy hablando de Barney en la caricatura, que es morado. Barney no está morado. Está negro. Está oscurón, pero no es morado. Saludos al rey del pambazo. Saludos para el rey del pambazo, que también, ahorita que dijimos Barney, no sé por qué nos acordamos del rey del pambazo. ¿Verdad? Pero bueno, le mandamos saludos para el rey del pambazo. Una pregunta, papi, saludos a mi madre, que sigue malita. Sigue malita, hijo. ¿Llora de qué? ¿Mala de qué? De lo mismo. De lo mismo. ¿Pero qué tiene, criatura del señor? Ya tiene mucho tiempo. ¿Qué tiene? No puedo más. No puedo más. Tú tienes que ser fuerte con tu mamá porque tú eres la fuerza de esa familia, hijo. Sí, pero. ¿Qué tiene tu madre? Pues ya está con el oxígeno, pero. Está con el oxígeno. Sí, pero. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que necesito que alguien vaya a visitar. Ah, es lo que necesita. Ah. Pues dijiste que el viernes iba a ver. Rucho, mañana hay que ir a la casa de mamá de Macumba. Es que no hemos tenido oportunidad, hijo. A ver cómo hemos andado también. Pero, Víctor, es que no podemos ir porque, la verdad. No tenemos carro. No. No tenemos tiempo. No. Entonces, ¿cuál es el problema? No dan picada. No, sí dan, sí dan. Aparte, no vamos a desayunar nosotros y nos vamos a visitar los que están delicados de salud. Ah. Si usted está delicado de salud y no puede salir de su casa, o se siente usted mal, ¿verdad? Y usted radioescucha asiduo al programa, que usted conozca perfectamente bien a Macumba, que haya escuchado a Rayito Show, a La Monita, a Mr. Maya, a Rucho, a un servidor. Y usted está delicado de salud en algún hospital o en su casa. No, en su casa. En su casa, en su casa. ¿Eh? En su casa. ¿Por qué en el hospital no? No, porque en el hospital no dan picada. ¿Otra vez? ¿Qué te explica? Oye, pero tú vas por... Oye, ¿qué? Oye, tú... ¿Qué clase de payaso iris? Yo nada más quiero saber una cosa. ¿Tú vas a visitar a los enfermos por hambre? No. ¿Por qué? Ya llevo el hambre de mi casa. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Ahora sí, payaso Rucho, vamos a cantarla. Me estoy portando mal. ¿Quién la pidió? Por favor, no, no sé quién la haya pedido. Me estoy portando... No sé, pues yo sé... Pero ¿cómo no vas a ponerla? Pues ya está aquí, señor. No, la disparé. Ese es el tono muy fácil. Con fuerza, dale fuerza a la letra. Me estoy portando mal. No, 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 no. No debo... Ya sé, ese es el problema, es aquí. Ahí va a ser, ahí va a ser... Me estoy... A ver a lo... Me estoy portando mal. Ese es el problema, que tú metes... Tú metes la voz y no la sacas, es... Me estoy para afuera. Me estoy portando mal. Me estoy portando mal. Un poquito más. Me estoy portando mal. Me estoy portando mal. Está mal. No, tú cállate la boca. Tú tampoco cantas, niño. Tú tampoco cantas. Estoy dándole clase. Están mal las cuerdas. Por eso, pero es que... A ver, dilo, dilo, dilo platicando, platicando. Tú como si tú estuvieras ahí y le dices a un amigo... Oye, ¿sabes qué? Me estoy portando mal. Me estoy portando mal. Ese es el tono. Me estoy portando mal. Me estoy portando mal. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, parece que ya está. Tono elevado. Sí. De dos. One. One. Ahí está, lo tenemos. En casa también ensayen, por favor, porque tenemos ahorita preguntas y respuestas, ¿eh? Me estoy portando mal. No debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer. Hoy puedo enloquecer si no la veo más. Está bien, estás bien, estás bien entonadito, bien, pero tu voz como que la pones... No, ya no me da. Oscura, oscura. No, no, no. No me da. Si la bajo más, el tono está... No, 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 pero no te hablo de bajar, te hablo de brillo. Vos, brillo, brillo en la voz, brillo, brillo, brillo. ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? Le estoy dando brillo en la voz. Si no eres bolero, pero si no eres bolero, no eres payaso, no eres payaso, tú, hombre. Estoy diciendo brillo, ve, de que se oiga bonita la voz. Rayito, canta esa melodía, por favor, ya con tu voz. No quiero imitaciones, quiero la... ¿Cómo te llamas, niño? ¿Cómo te llamas? Rayito. ¡No! Fernando. Fernando, muy bien. Fernando, quiero que cantes esa melodía, pero con la voz de Fernando. No quiero imitaciones, quiero que sea tu voz normal para escuchar. A ver cómo estás, ¿sale? Me estoy portando mal, no debo obrar así. ¿Y por qué la cantas así? No quiero que la hagas, que la hagas así. Cántala bien, por favor. No quiero que la hagas así, espérate con él. Escuchen, escuchen, por favor, pongan atención. Estoy portando... A ver, dije escuchen. Dije escuchen. No voy a llegar a nada, no vas a llegar a nada, no vas a llegar a nada, Rayito. Escucha, pon atención. Sí, maestro. Mándalo con Ricky y David. Por favor, en casa una disculpa, pero no entiende. Escuchen. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer. Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como la tarde al sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Ahí es el caché. Déjenlo así, vamos a ensayarlo y en el próximo mes lo hacemos, ¿no? Gracias, gracias. Oye, oye, porque la compañera de la cabina de Junto... Sí, sí. Tapó la ventana. Porque cantan mal. Porque está feo. Pero... Porque la compañera de Junto tapa la ventana porque cantan mal. Es que puso la mica ahí tapando, pero ¿por qué estabas cantando tú? ¿Estaba cantando yo? Sí, sí. No, no, entonces no la pone por eso, la pone porque... Pues no nos quiere ver, yo creo, no sé. No, 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 no. Vamos a un corte comercial, regresamos con más. Macumba, yo tú eres el encargado del número de WhatsApp y de mandar al corte comercial, niño. ¿Cuál es el número para que me saques de celular? Me estoy portando... Ah, no, eso no, ¿verdad? 22... Mira, te iba a salir bien, hijo. 60, 87, 82. A ver, dale. Me estoy portando mal. No, pero sí, me estoy portando mal. Me estoy portando mal. No debo hablar así. Gracias, muy amable. Yo te ignoro. Vamos a la academia escuchando la fiera 94.1 FM. Aprovecho para mandar un saludo para mi sobrino Isaac Lechuga Montoya, que nos está escuchando como todos los días, pero hoy le metió saldo a su celular. ¿Por qué? Y me mandó un WhatsApp, ¿no? Y me dice, tío, por favor, dice, tío, salúdame a la flota de Parques y Jardines, a todos los amigos de Parques y Jardines, especial para Lucio Grijalva, que es su cumpleaños, así para nuestro amigo Lucio Grijalva. Con cariño, Lucio. Lucio Grijalva, muchas felicidades por tu cumpleaños. Allá todos los amigos de Parques y Jardines. Oye, cuando tengamos algún permiso para hacerlo en un parque, ¿está mi sobrino? Pues sí. Luego queremos permiso para los parques. Deberíamos, deberíamos nosotros de promover la diversión popular. Y los domingos sí nos da un parque de los personajes, nosotros, y con unas bocinas y pasamos un sombrero de charro. Es que todo lo tuyo es dinero, Rucho. O sea, todo lo tuyo es picadas, milanesa, mole con arroz y dinero. Y gorditas. Y gorditas. Oye, hablando de gorditas. Pero jóvenes, pero jóvenes, porque ya ves que llegó una señora. No, 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 pero. Ah, de comida. Ah, perdón, perdón, perdón. No, pero ¿a poco no sería buena idea? Sería bonito, a mí me gusta. Yo tengo muchas ganas de hacer una rueda en el malecón. ¿Qué rueda de fortuna? No, hijo, cuando se junta toda la gente, una rueda. Cuando se hace una rueda y estar ahí, ahí es un verdadero ejercicio de comedia. Ejercicio de entretenimiento. Ejercicio de enfrentarte con el público. Pero todavía sería más bueno llegar a un lugar donde no llega nadie. Por ejemplo, un pueblito, llegar a ese parque con los personajes y hacer una función tipo carpa de circo. No, pero yo te hablo de ruedas, así como los payasos aquí en el Zócalo. Sí, por eso estoy diciendo. Yo tengo ganas, yo tengo, a mí me gusta. Es una experiencia muy bonita. Tengo ganas de subirme un camión también. Yo he, yo he trabajado, yo he trabajado. ¿Y por qué no lo haces? Porque... ¿Tienes miedo? Sí, hijo, no he tenido el valor de subirme. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo solo, yo solo, 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 no me subo al camión solo, ¿eh? ¿Por pena? Sí, no, no, porque me da flojera. Ay, Dios mío, yo pensé que por pena. No, no, me da pena, me da pena. Ok, sí. No supero esa situación de estar frente al público yo solo, ni aunque sea payaso, ¿eh? Y aunque sea que hay que... No, hijo, sí, sí, sí da pena. Lo que pasa es que, mira, tú, tú eres una pereza. ¿Cómo te explico para no, para no...? No te da tanto pena, vito, ¿sabes qué pasa? ¿Te da miedo? No, 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 no. En mi caso, ¿te da miedo no tener material para poder hacer reír? No, pero vas a hacer mil cosas ahí arriba, mil cosas. Bueno, en mi caso, en mi caso, yo sí tengo pena. Pena, no sé, yo soy muy penoso. No nada más de esto, yo soy muy penoso. Pues no sea pene. Mejor digo, no te avergüences. No, 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 no se avergüences. Exactamente. Pero bueno, le mando un saludote a todos los que trabajan haciendo ruedas en el Zócalo, en el Malecón, en todos lados. Muchas felicidades porque qué bonito trabajo, qué bonito. Es una experiencia muy bonita. Qué bonito, muy bien. Saludos entonces para Lucio Grijalva y para mi sobrino Isaac Lechuga Montoya. Ahí está el saludote. Vámonos rápidamente. Oye, papi, rápido, rápidamente, ¿te acuerdas que me dijiste, que me dijo Rucho que ayer debía yo a doña Félix? Y ayer le fui a pagar. Muy bien, ya le pagaste. Ahora resulta, me dijo la señora, su empleada de Félix, que por favor vaya Rucho a pagar lo que... Ahora Rucho debe, qué bárbaro. Oiga, doña Félix, ya no dé crédito, doña Félix. Si ve usted cómo está la situación y sigue usted dando crédito, por favor, no dé crédito. ¿Por qué, papi? No, hijo, si ves que Rucho apenas y vaya... Ya, 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 quiere ampliar el espacio que le dieron en el buró de crédito. Ya quiere ampliar, quiere hacer un segundo piso él. Lo amenazaron de un lugar, no le voy a decir de dónde, porque está mi amigo Tino escuchando, pero... Con Tino tuvo detalles y le dijo, te voy a meter al buró de crédito. Y le dijo Rucho, tengo años viviendo ahí, ¿qué me vas a volver a meter? O sea, ahí vas a visitarme si quieres. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, con los créditos, por favor. Vámonos rápidamente, señores, son las 10 de la mañana con 50 minutos. Nos vamos con información que no sirve para nada con el payaso Rucho. ¿Sabía usted que hoy, hoy, hoy se celebra nada menos que... ¿Qué crees que se celebra localmente? Local, el carnaval. El carnaval, entonces hoy la coronación de... ¿De quién? De los reyes. De los reyes. ¿Pero qué? ¿Adultos o...? De los reyes adultos, los niños ya fueron ayer, ¿no? No, no, no. ¿Ves cómo no te... ¿Ves cómo las informaciones, la información que tú dan no es certera? Yo no fui a lo de la coronación. Por eso, pero tú, para hablar, tienes que venir informado. Es que nada más, nada más te pido cinco minutos. Pero yo no sabía, Víctor. Señor... Pero en la computadora se checa, señor. Señor Rucho. No decía la computadora del carnaval. Señor Rucho, ¿cómo no? Hoy él acoronciando los reyes infantiles. Hoy... Hijo, es que yo ya no sé quién está mal de la cabeza, de verdad, yo no entiendo, de verdad. El que se supone que no, está peor. ¿Tú fuiste a la coronación del mal humor? Ahora coronación del mal humor, déjalo así, ya déjalo así. Vemos con llamada, déjalo. No es coronación del mal humor. No, es que la única sección que tiene, la única sección que tiene y no la hace. No, no se celebra nada hoy, Víctor. Hoy no se celebra nada importante a nivel internacional y se le da prioridad a las fiestas canestolenas veracruzadas. Entre el árbol de plátano macho y la coronación de la quema del mal humor, nos está llevando a la ruina, mi de verdad. Me digo algo, papi, con todo respeto. Mira, hoy anoche fue la quema del mal humor. Hoy es los reyes infantiles. ¿Hoy son los reyes infantiles? Te juro, sí. ¿Seguro que los reyes infantiles, niño? Sí, dijeron. Vamos a preguntar, ¿sí? Dijo mi papá que el que quemaron era yo. No, ¿qué te parece? Que se parece a la caricatura que quemaron, se parece a ti. Ahorita vamos a subir una fotografía junto con la imagen de ayer y te vas a dar cuenta que hay una similitud en la imagen. ¿No se inspirarían en él? Pues vamos a checarlo. Bueno, buenos días, ¿quién habla? ¿Qué pasa, compadre? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿quién habla? Habla Mr. Mai aquí con el norte. ¿Qué pasa, Mr. Mai, reportándonos? Reportándonos nada más que seguimos aquí con la venta porque somos campeones y aunque no vendamos, seguimos siendo campeones. Oye, ¿cómo está la coronación el día de hoy? ¿Adultos, niños? Hoy es la coronación de los reyes infantiles. Ayer fue la quema del mal humor que quiero decirte que la verdad me dio mucho a desear esta quema del mal humor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues resulta ser que cómo pretenden quemar al mal humor con botellas de alcohol. Le estaban echando chorritos de alcohol al monigote ese para quemarlo. Demoró para quemarse, lo aguchearon, estuvieron chiflando porque no era que se quemaba el mal humor. ¿Entonces con qué se quema? Se supone que le ponen gasolina y con una antorcha empiezan a quemarlo. Ajá. Y pues con alcohol lo estaban haciendo. ¿Pero cómo sabes tú que era alcohol y no gasolina blanca? No, 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 porque eran botellas de alcohol. O sea, eran botellas de alcohol. Hasta ahí decía alcohol. Ok, muy bien. ¿Y quién paga el alcohol? Esa es una. La otra, la verdad que pues ahí estuvimos presentes nosotros en la quema del mal humor. Pero le digo, o sea, digo, no hablo mal del carnaval, pero la verdad inició muy mal. Pero inició mal. A ver, no seas malagüero tú. ¿Inició mal de qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. A ver, ¿qué no te gustó? ¿Que no tuviste silla para poder ver? No, 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 no. O sea, creo que no te gustó. Decirte que yo estuve con silla. Ah, sí, con silla. Sí, yo estuve con silla. Muy bien. Ok. ¿Y qué es lo que no te gustó del inicio del carnaval? A ver. Pues mira, presentaron grupos musicales locales. Ajá. Siempre presentan un grupo musical internacional o un grupo musical coráneo. Ajá. Ahora presentaron dos grupos musicales. Digo, no digo que son malos músicos. Son buenas orquestas, buenos grupos musicales. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Este... Ya niña, pues, ¿cómo se llama? ¿Tocan ahí en la palazuela de la campana? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. O sea, no es de que tocan en la palazuela. A ver, Mike, quiero que te concentres. Quiero que te concentres. Bájate, recate. Concentrado, bien concentrado. Son unos grupazos que tocan en la palazuela de la campana. Plaza de Lota, por favor. En la palazuela de la campana, ¿no? ¿Aquí qué calle es? Este... Es Clavijero. Iturbide, creo que se llama Iturbide, ¿no? No, Clavijero. Yo no conozco calle. No, Clavijero. Clavijero, Clavijero. Ah, muy bien. Entre Arista y... Muy bien. Mario Molina. Perfecto, bueno. Entonces, estuvieron las dos orquestas veracruzanas. Qué bueno, porque al final de cuentas tenemos que... Tiene que surgir veracruzana. Pero a él no le gusta. La gente que estaba alrededor ya se estaba moviendo de la música. Digo, es buena música porque son zones de música veracruzana. Pero la gente quería algo novedoso, ¿no? A ver, la gente. ¿Quién te dijo? Tú cómo... A ver, no vengas de Arguendero. ¿Qué gente? ¿Quién te dijo? O sea, ¿quién fue a poner su reporte contigo? No, pues la mayoría de las personas estaban diciendo ahí, Oye, mira nada más, ¿por qué presentan esos grupos? Yo he presentado un grupo de salsa, un grupo movido. Pero bueno. Este... Yo no hablo para eso, compadre. Halo nada más para darte una queja que quiero que la difundas. O sea, aparte del carnaval, ¿vas a dar una queja? Sí, 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 definitivamente. Se supone que se quemó el mal humor ayer. Bueno, yo no estoy de mal humor. Estoy molesto, pero no estoy de mal humor. O sea, es que estás diciendo que el carnaval empezó con el pie izquierdo y no encontramos el por qué. No encontramos el por qué. No le gustó a él, hombre. Yo no sé por qué no quisieron meterse en rollos, porque siempre queman un personaje, ya sea de la política, Eso sí, para que veas. Eso sí, para que veas. A mí que había hecho algo. En mi maricolera. Sí. Este, y ahora nada más dibujaron ahí un muñeco con unos ojotes y supuestamente de mal humor. Sí. Y eso fue lo que quemaron. Bueno, a tu parecer, ¿a quién hubieran quemado? Mira, yo no puedo decir a quién hubieran quemado, pero pues hay tantos personajes que están ahorita vigentes que pueden ahorita con lo de las elecciones, pues quemar a cualquiera. Pero es meterse en asuntos políticos, Mr. May. Bueno, así es que quemen a Luis Miguel. Pero ¿por qué a Luis Miguel? Bueno, pero es que este hombre, ¿por qué a Luis Miguel? A ver, si es el sol de México. Porque cancela conciertos. Pues sí, pero no tiene nada que ver con el ambiente veracruzano. Ya está gordo, si es veracruzano, Luis Miguel es veracruzano. A ver, permíteme, permíteme. Tú no estás para criticar a Luis Miguel. ¿Por qué? Perdóname. Tú no estás para criticar a Luis Miguel. ¿Por qué? Para criticar a Luis Miguel, por lo menos lo critica Chayán, Emanuel, pero nosotros, ¿qué vamos a criticar? No, yo no critico a Luis Miguel. Estamos más panzones nosotros. ¿Qué podíamos hablar hablando? Pero bueno, vámonos al grano, Mr. May. Así es. Mira, quiero hacerte un reporte. Quiero que me digas con quién puede uno reportar, porque resulta ser que una amistad abordó un taxi ahí en las afueras de un centro comercial aquí en Diasmirón. Y resulta ser que esa persona, deshonestamente, quiero pensar lo que lo hizo con intención, empezó a poner películas 3X con el pasajero atrás, una dama. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Y el pasaje se espantó. Le dijo, señora, aquí me bajo. Dice, señora, ¿no se puede usted bajar aquí? Pues la señora aprovechó que ese mago estaba en rojo para bajar y vino toda espantada y toda llorando aquí a quejarse porque este tipo, ¿por qué se atreve a poner este tipo de películas? A ver, vamos a entendernos, Mr. May. Una señora aborda un taxi aquí en Veracruz. Sí, aquí en Veracruz. Y ese taxista tenía en el estereo una pantalla, me imagino yo. Así es, efectivamente. Una pantalla. Que cuando ya estaba la señora arriba, este taxista le pone una película 3X. Exacto. Y la señora se baja molesta, indignada y espantada en un semáforo. Así es. Porque me imagino que ya había visto la película y ya se molesta. Oye, ponerme películas nuevas. No, 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 no se molestó por eso. Entonces, ¿qué pasó? Se molestó porque no le dieron palomitas y refrescos. Te voy a sacar, vamos a ver, inmediatamente. Inmediatamente, vamos a ver. Vamos, un golpe y regresamos con más. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Perfecto. Señoras y señores, el día de hoy ando muy contento. El día de hoy vuelvo a ser chino. ¿Qué? No me hicieron la base ayer. Vengo, pero terrible con mis caireles. Mira, manicure, mira, manicure, mira, mira cómo brilla mi mano, mira, mira mis uñas, cómo brillan. Ay, qué bárbaro, te diste mantenimiento. En el pie tengo el francés, en los pies francés. Oye, te dice mantenimiento. Mantenimiento, ya de todo. Te vas a hacer una pregunta. De todo a todo. ¿Checaste el aceite también? No, 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 no. Pues voy a decir una cosa que sí lo chequé, ¿eh? Sí, 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 checaste. El aceite para mí es el colesterol y fui al doctor. No, es que ahorita ya viene la carga de trabajo, ya viene el carnaval y tenemos que estar en la firagrada. Sí. Tenemos que estar en el carro alegórico que nos invitaron a estar con la marca de la fiera. No. Y viene la carga de trabajo, el viernes se trabaja en el show bar, el sábado se trabaja en el show bar. El sábado estamos en Guatusco, o sea, vamos, venimos, vamos, volamos. Entonces me fui a checar al doctor y ya me checó el aceite, me checó el... ¿Cómo que el aceite, pa? El mono, el monogrado, el monogrado. Es que ves que es aceite sintético y monogrado. Entonces ya me checó todo el doctor Fernández, que le mando un saludote, y el doctor Cucurachi, que los tengo de cabecera. Y duermo muy bien. Entonces al doctor Ornelas Cucurachi. ¿A poco es gordito el doctor? No, es gastroenterólogo. Sí, y el doctor Fernández, allá en la zona sur, le mando un saludote, los dos están de cabecera, uno... Y ya, me dieron, bueno, yo estoy tomando como 15 pastillas ahora. Oye, papi, una pregunta. Pero solo ahorita, este, un tratamiento nada más. ¿Por qué no te... Pero ando como chamaco, este, macumba, eh, ni te me acerques. ¿Por qué no te... Ando, pero te re... Ando como chamaco, y si se va y no regresa. ¡Ando como chamaco! ¿Por qué no te pintas las uñas, papi? No, hijo, nada más es brillo, es brillito. Es brillito, niño. Rucho, no le parece que me ponga brillo en las uñas de las manos. No, a mí nunca me gustan esas cosas. No, porque me dice, y ahora te juntas con el gallo, y ahora ya te pintas las uñas. Es metrosexual. Metrosexual, ¿qué significa, señor? Ya le falta como un metro para hacer un... Ya, 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 ya. En menos de diez días, sacaré mi cadena del empeño también. Me la tengo empeñado. Eso sí me agrada. Mi cadena, mi dije de la fiera. Para que venga la buena vibra. Para que venga la buena vibra. Trae la buena vibra. No, 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 pero es que no, 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 no. Híjole, qué bárbaro. Y la gente dice, Víctor, ¿cómo haces dinero, Víctor? Víctor, ¿cómo robas, Víctor? Ay, mi amigo, usted no se derogaba en el empeño que tú. Vives de los demás, Víctor. Víctor, vives de los demás. Ay, por favor, niño, no sabes lo que dices. Pero bueno, y le mando un saludote para todas las casas de empeño, donde, pues, fuimos, fuimos, este, hace un par de meses, fuimos un par de meses, ¿no? En las casas de empeño donde fuiste como la rama. Bueno, en realidad no fui yo. No, me hace el favor, Mr. May, como ya Mr. May tiene tarjeta de cliente distinguido. Ya Mr. May tiene tarjeta de cliente dorada, ¿no? Es que dicen, dicen que los quieren como la rama. Como la rama, ¿cómo? Porque son bien recibidos. Oye, pero lo que pasa, Vicky, Mr. May es de la tercera edad. Ah, ¿y eso qué tiene que ver, niño? Tú ya vas para que zumbas, ¿eh? Tú ya sabes que zumbas también, niño. No, fíjate que no, fíjate que no, porque yo me arreglo bien, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver, criatura del señor? Yo voy creciendo y él va para abajo. Ahora vas creciendo, niño. Qué barbaridad. Bueno, son las once de la mañana con siete minutos, las once con siete. Y nos vamos rápidamente, señor. Me quedé desconcertado con esta historia que me platicó Mr. May. Referente a que una señora se sube a un taxi. El taxista tiene un estéreo con pantalla para ver películas. Y este taxista le pone una película 3X, una película de adultos. Entonces, la pasajera, pues, se sorprende. Le dice que se va a bajar. El taxista le dice que no se puede bajar ahí. Pero en un semáforo, la chica o la señora, no sé quién sea, aprovecha el semáforo y se baja. Corriendo de ahí, espantada, porque el taxista, cuando ella le dijo, yo me bajo. El taxista con un tono le dijo, aquí. Aquí no se puede, ¿no? Porque pasaba el tráfico vehicular, le puede atropellar, puede tener problemas, ¿no? Entonces, nos comunicamos de nueva cuenta con mi semáforo para que me hable si esto es verdad o era puro chascarrillo, Mr. May. Sí, buenos días. Sí, esto es verdad lo que me estás diciendo, Mr. May. No, es verdad, es verdad, este, Víctor. Es seria la situación porque, ¿cómo es posible que una persona que tiene debate en ese lugar se atreva a hacer eso? Es un taxista que está de base en un lugar. Así es. Y no se puede decir más o menos que... Porque dicen que tenemos que tener precaución cuando aborden un taxi, pues, extraño, porque hay taxistas que trabajan por su cuenta. Pues sí, pero ¿qué extraño está esto, este payaso Rucho? Porque nos hemos enterado de taxistas enamoradores. Sí. Taxistas que cobran caro, ¿no? Sí. Taxistas acosadores, por ejemplo, ¿no? Sí. Taxistas platicadores. Taxistas que se quejan, ¿no? Que parece que uno es el psicólogo, ¿no? De todo hay, de todo tenemos. Pero no habíamos visto un taxista enfermo sexual. Nunca nos había tocado una anécdota de un taxista que ponga películas 3X. Así es. Y no cobre. No, pues, no cobra porque la chica no, no, no. ¿Quién es ella, Mr. May? ¿La conoces? Sí, claro que sí, es una amistad. Una amistad, muy bien. Sí. Perfecto. Y, ¿qué número de taxi tiene este amigo, este bebé? ¿Cómo se llama? No, enfermo, enfermo. No, 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 enfermo no, se llama cineasta. 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 No, pues, desafortunadamente con el susto y los nervios, pues, la señora no anotó el número de taxi. Pero estamos sobre la persona porque vamos a ir a la base para que lo identifique porque sí lo puede identificar. Por eso, pero mira. Mira, Mr. May, te voy a enseñar algo. Sí. Cuando vayas a hacer algo, no lo publiques. Avísalo con tiempo. Ajá. No, no, ¿cómo avísalo con tiempo? No. Cuando vayas a hacer algo, no lo publiques. Porque ya se va a preparar. Tenle miedo, escúchame, aprendí en la calle, y aquí en Allende, cuando existía un hotel, existí. Existí. Tenle miedo. Escúchame, Mr. May, tenle miedo al que te amenaza. Tenle miedo, no, perdón, no le tengas miedo al que te amenace. No le tengas miedo al que te esté gritando que te va a hacer algo. Tenle miedo al que no te dice nada y se va a molesto. A ese tenle miedo. Entonces, no digas que están buscando al taxista en la base, porque ya el taxista, ¿qué va a hacer, macumba, si dicen que van a ir a buscarlo? ¿Qué va a hacer el taxista? No se va. ¿Eh? Se va a zurrar. No, 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 se va a zurrar. No, señor. No va a llegar a la base. No lo van a localizar. No. No digan nada. Si lo van a hacer, no digan nada. Para que ese... Porque si lo encuentran, le van a decir, ¿por qué lo va a hacer? De veras. A ver, a ver, te encuentras este taxista y ¿qué le vas a decir tú, Mr. May? O sea, una pregunta. Quiero, quiero, quiero. Yo no soy el que va a tomar cartas en el asunto, sino tu esposo de la señora. Ah, ya, ya, ya. Es que está... Estoy sintiendo como que a tu pareja le pasó eso y tú vas a ir a reclamar. No, 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 no. Por otra persona, una amistad. Ah, ok, ok, ok. Entonces... Una amistad. Entonces, este... ¿Y entonces tú a qué vas a ir? Quiero pensar que lo tienen que hacer en este servicio público, o sea, tránsito público. Ajá. Ahí tienen que hacer el reporte. Quiero pensar. Hay alguna persona en este momento que nos esté escuchando y que haya pasado por esta situación, que se aborda un taxi y el taxista le pone una película 3X durante el viaje. Esto es un nuevo servicio, ¿eh? Porque no lo conocíamos. Es un nuevo servicio, niño. Ah, claro. Es un nuevo servicio, ¿no? Que se reporte a cabina para tener un antecedente de que ya hay varias personas, o nada más fue esta chica. ¿Es joven o adulta la señora? Pues es una señora joven, por decirlo así. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, doña Berta? No la quemes, tú, hombre. ¡No la quemes! ¡No la quemes! ¡Va para afuera! Va para afuera por quemar a doña Berta, la que trabaja con Mr. Mike. ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, doña Berta! ¡Por qué? ¡Me pasó con el negro en el WhatsApp! ¡Ay, doña Berta! Se hubiera quedado a ver la película completa, hombre. ¡Ay, que se espanta usted, doña Berta! ¿Por qué la saca, vaca? Señoras y señores, tenemos a un taxista conocido, que entre semana es taxista, y lo que es viernes y sábado, deja, se baja del taxi y se sube al escenario. Él va a hablar porque tiene algo importante que decirle, acaba de sonar el teléfono negro, y cuando el teléfono negro suena, hay que contestarlo. Nada más que le baje un poquito a su radio, por favor, que le baje un poquito a su radio, porque hasta acá me escucho yo en el... Es taxista, es taxista. En la bocina del teléfono me escucho, bájela en radio, y vamos a entablar. Don Aguacatón, buenos días. ¿Qué me hablé? ¿Qué me hablé? Este, me hablo muy indignado. Muy molesto, muy indignado con la persona que acaba de hablar. Porque no puede ser posible que de un vaso de agua se forme un huracán. ¿Me explico? Es el taxista del que habla, de la película 3X Hoy. ¿Es usted, Don Aguacatón? Ah, sí. No, 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 no. No, no, no. ¿Es usted qué, perdón? ¿Es usted qué? Cochinón. Por el cuerpo, por el cuerpo, por el cuerpo. Ah, ya, por el cuerpo, sí. Sí, sí, dígamos. Hola, hola, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, hablémoslo de esto porque efectivamente venía yo viendo una película 3X. Pero era de triple X, de Ben Diesel. Entonces, digo, no se vale, ¿me entiendes? Ah, ya, de Ben Diesel. Sí, sí, la película de triple X. No, es que no, no, yo solo de Julio Jaramillo conozco. Yo no, de Ben Diesel, no. No, yo la verdad no sé que es un cantante reggaetonero o algo así, ¿no? O es el que... Ah, ya sé, es el que es rápido y furioso. Rápido y furioso, el pelón, ¿no? Es el pelón. Ah, déjate de bromas, es ese. Eso fue lo que vio la señora. No estoy bromeando, señor. Pero bueno. Ok, entonces... Ese era el problema, nada más quería aclarar que no era película pornográfica, sino era la película de triple X. Muy bien, don Aguacatón. ¿Nos va a acompañar usted el viernes y el sábado en el show bar, don Aguacatón? Sí, Dios nos dispone otra cosa y nada más, solamente quiero aclarar una cosa. Quiero aclarar una cosa, no se la van a acabar. Vayan, de verdad. Se va a poner padre. Quiero hacer algo nuevo. Quiero hacer una imitación fresca, nueva, de Pedro Vargas. Ahora. Ahora, ¿cómo va a ser fresca? Oígame, por favor, perdón, perdón. Me lo voy a hacer nueva y fresca de Pedro Vargas. ¿De verdad? Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Ok. Tengo música fresca, música fresca, Agustín Lara, Pedro Infante. Una música... Pero don Aguacatón, le voy a decir una cosa, ¿eh? Que... Díganme hacer. Esos temas son lo que le gusta a la mayoría. No, no, no. Tengo preparado una noche matancerona. Matancerona. Es una noche de whisky lucas, segurísimo. Segurísimo. Es una noche donde vamos a cantar... Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas, trae el aroma, aroma de tu huerto. Esas canciones, por ejemplo, la de... Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar. Ya va a ser algo chubidubi. Sí, muy bien, perfecto. Ay, papi, ¿por qué no le das clácula? Chubidubi. Chubidubi, este... Saludos. Bueno, Agustín, pues estamos en contacto. El viernes... El viernes, con todo respeto a mi mamá, porque mi mamá no quiere que tome, pero pues tomo por trabajo, porque tengo que brindar con el público, ¿no? Es el trabajo que te cuesta, exactamente. Entonces, el viernes sí quiero liberarme, el viernes quiero quitarme el estrés, quiero disfrutar, que nunca disfruto yo el show de Barney, donde se ha presentado, porque me toca trabajar, pero esta semana voy a subir al escenario, a presentarlo, a hacer una dinámica, y ya después de eso me voy a sentar en una mesa y le voy a hablar al mesero. ¿Mesero? ¿Mesero? Y le voy a decir, tráeme la botella más cara que tengas. Así le voy a decir, ¿eh? ¿A ti le vas a decir? Tráeme la botella más cara que tengas. Yo te prometo, Víctor, de mi parte, de mi parte, para que la gente vea el amor, la sinceridad y la lealdad que te tengo, yo te voy a llevar tu botella verde. ¿Me vas a llevar una botella verde? Sí, señor. Pero me la das en el escenario, que todo el mundo vea. Sí, para trapear el piso. No me venga. Adiós. Oye, 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 oye. Escúchame. Escúchame rápido. Este, ¿cómo ves tú? Pregunto yo. Si iríamos hoy o mañana para cantar algo de lo que se va a tocar ese día o lo hacemos como surprise. No me dices. Bueno, tú y yo ya lo tenemos ensayado. ¿Quieres que volvamos a ensayar otra vez? No sé. Y lo hacemos. Sí, porque te ha salido un poco mal a ti. Yo no sé, maestro, maestro, maestro. Muy bien. Escuché cantar esa canción que cantaste. Me estoy portando mal. Sí. Sí, sí, esa que dice, ¿Cómo te extraño, mi amor? No, 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 no. Esa es otra, esa es otra. Nosotros cantamos la de te estás portando mal, no debe ser así. Muy bien. Ya ensayé, ya ensayé, maestro. Entonces, quería yo ver si lo pulimos. No sé si usted quiere hoy o mañana o lo dejamos así. No, 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 no. Hay que volver a ensayar. De hecho, César Viveros y Luis Granados McFly van a checar, bueno, le voy a decir cómo hablan ahora los productores. Van a hacer soundcheck. Van a hacer soundcheck. Oh, my God. Soundcheck. Oh, my God. Lo van a hacer en backstage. En backstage. Fíjese usted cómo hablo, ¿eh? El día de hoy llegan a la 1.30 de la tarde. De 1.30 a 5 van a estar ensayando los muchachos ahí en el show bar. Entonces, me gustaría que si puedes acercarte, Barney, para que podamos también tú y yo ensayar esa melodía, las tres melodías que tenemos y montamos una más, si se deja. Me parece muy bien. Quiero hacer una última pregunta. ¿Y va a haber algún recurso monetario el día de hoy? Bueno. Bueno. Gracias, buenas señales. Bueno. Bueno, sí. ¿Quién habla? Bueno. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Hay malas señales. Escuchas el vacilón de La Señales por el Norte. Noventa y cuatro punto uno FM. Su centro nocturno, El Show Bar presenta, este viernes y sábado, una noche de bohemia cómica a cargo del comediante e imitador Barney Show. Además, el show estelar de César Viveros, El Borre. Tú eres como el agua clara. Y Luis Granados, El Maxline. Que me intimida cada vez que me acabe. En el dueto, El y yo. Porque quiero, porque quiero. Avenida veinte de noviembre, entre Paso y Troncoso y Abasolo. Preventa ochenta, día del evento ciento veinte. Búscanos en Facebook como El Show Bar. No faltes. Mira, ya me voy porque voy a trabajar, tengo una misión. Muy bien. Que cumplir. Perfecto, hijo. Primero es el trabajo, ya lo sabe. La responsabilidad es primero. Ahí dice, los que gustan tomarse una foto conmigo por ahí voy a andar por el malecón. Por el malecón, muy bien. Si usted quiere una foto con Macumba y tiene usted la oportunidad de llegar al malecón, ahí va a andar caminando Macumba en el malecón, ¿no? Esperando a alguien que le pida una foto. Arrayito Show. Ahí va a estar cuatro días y ve que en cuatro días nadie le pide foto, pues ya se irá a su casa, ¿no? Pero bueno, así que... Voy a dar mi número para que se conozca. Vámonos, niño. Veintidós, noventa y dos, cincuenta y seis, cero, tres, cero, ocho. Repito. Veintidós, noventa y dos, cincuenta y seis, cero, tres, cero, ocho. Y del número de WhatsApp veintidós, noventa y seis, cientos, ochenta y siete, ochenta y seis. Muy bien. Ahí están los números telefónicos de Achuy Domínguez. Le mandamos un saludote que nos lo encontramos ahí con el rey del pambazo disfrutando de un rico pambazo con doble de chorizo. Así lo pidió, doble de chorizo. Porque el rey del pambazo pues tiene de diferentes pambazos, ¿no? Hace una variedad, tiene pambazos hasta de ostión, imagínese usted. Lo tiene de marisco, lo tiene de chorizo, lo tiene de carne enchilada. Bueno, es una variedad, por eso es el rey del pambazo, ¿no? Así que le mandamos un saludo para Achuy, Achuy Domínguez, que ahí desayunamos juntos un rico pambazo. Hombre, tú te bañas y te alocas, niño. Tú te bañas y te alocas. Bueno, señoras y señores, tengo un caso de la vida real que quiero que usted escuche en este momento. Nadie sabe lo que voy a decir. No se imaginan lo que voy a platicar. Nadie está enterado de esto porque este programa se ha realizado durante más de catorce años espontáneo. Más de catorce años, Rucho. Qué flojera. Casi ya quince, pues vamos a cumplir los quince, ¿no? Ya tenemos el vestido. Tengo dos compromisos este año. Tengo, no, tengo tres compromisos este año. Tres. Tres compromisos. ¿Cuáles son? El primero, el primero. Primero. El primero que me preocupa más porque es el que más responsabilidad tengo de cumplirlo. ¿Cuál es? El primer compromiso es liquidar mi casa. ¿Paja? En este año. Ya. Liquidarla. ¿Se puede? Ah. Pues sí se puede, niño. Se puede. Ya tenía que haberla liquidado del año pasado, pero como mi hija cumplió quince años, ¿no? Ya que se la estoy pagando es a mi cuñado. Me dijo, no, me des este año, mira, paga la fiesta y ya, ¿no? Ahora que te ayuden. Yo te sigo cargando ese pago. Ahora que te ayuden los chambelanes. No, 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 no. Déjalos ahí, déjalos tranquilos. Déjalos ahí. Bueno. Entonces, mis queridos amigos. El segundo, el segundo compromiso. Entonces ya quedamos. El primero es liquidar mi casa y nada más me faltan cien mil pesos, bendito Dios, cien mil, y con eso ya la liquido. Con calma, ¿cuál es la prisa? Oye, qué mal me cae, Rucho. El segundo, el segundo. El segundo, el segundo es cómo vamos a celebrar, porque tenemos que celebrar de alguna manera. Sí, sí, sí. Porque no me gustaba, tenía que asolearme. Ay, no, decía yo, no, sudo. No, ay, tengo que cargar cuando fui al bañil, porque yo fui al bañil. También. También. Entonces yo decía, no, entre el peso, la soleada y los albañiles sin playera, dije yo, ¿a dónde voy a parar? Y las borracheros de los sábados que me llevaban las cantinas de mala muerte. No, no, no. Entonces dije, no, 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 no. Entonces cuando yo entré aquí dije, no, pues voy a hacer un año, no sé, a lo mejor pues me corren antes. Pero mira cómo Dios te trajo 15 años. 15 años. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Tenemos que pensar. Méndigamente, porque ¿sabes qué? Son 15 años de estar en un trabajo que te gusta. Y en un trabajo que todos los días sales al aire y tienes que estar renovando, innovando y sacando locuras. Tienes que estar en constante actividad mental y eso es bueno. Y aparte de eso lo debemos de celebrar los que llegamos después. Así es, todos. Porque también debemos disfrutar esos momentos. ¿Cómo no? Así es. Ahora, mi pregunta es, dentro de la celebración que se va a realizar masiva para todo el público. ¿Cómo vas a cobrar IVA? No, 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 no. Quiero decir, abierto a público. Todos pueden accesar. Todos pueden ir. Cobra nada más el cover. Yo pregunto, oye, tú toda la vida es cobrar, Rucho. Toda la vida es cobrar. Pero es que no cobres el IVA, pues te estoy ayudando. Masiva, quiero decir, un evento masivo. Un evento de magnitud de personas de un número grande. Ah, bueno. Ay, hasta me soplaba. Ahora, mira, mi pregunta es, señoras y señores, voy a hablar con la empresa porque aquí yo no decido nada. Yo aquí, yo soy solo un perro que me hacen hablar y que buscan. Entonces, yo le voy a preguntar a la empresa qué posibilidades tengo de poder organizar una fiesta de 15 años pero de invitar a todos los personajes que han pasado durante estos 15 años. Hacer una invitación especial para que pasen al escenario y poder... No, conforme van los años. Conforme van los años. O sea, quiero hacer una historia de cuando iniciamos en tal año, en tal mes. Pero fíjate la pregunta que te voy a hacer casi de reportero de cachetada. Todos. Todos. Todos, todos, con T grande, mayúscula. Todos. Todos con S. Todos. 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 Bueno, qué víbora eres tú, payaso rucho. Todos, te estoy diciendo, por el amor de Dios. Ya está tratando de decir que ya no puede venir. Ahora, los que puedan venir, los que gusten venir, estarán. Y los que no puedan o no quieran, pues bueno, ya, pues estaremos... ¡Te vones! Tú te callas, rayito, que tú no tienes nada, tú ni te vas a subir al escenario, que tú tienes apenas una semana aquí. Y de todos. Por eso, sí, pero todos los que han pasado. Una línea del tiempo desde el... Desde el inicio del programa. Desde que empezaron. Exactamente. Vamos a, pues vamos a, este... Y hacer una... Y hacer una remembranza, reconocimiento... Así es. De tal año a tal año fue parte del vacilón... Bueno, antes era el vacilón de HB Radiotrópico. HB Radiotrópico, sí señor. Todavía tengo... Todavía tengo mi traje que ganamos el tercer lugar. Sí señor. La primera vez que participamos en carnaval. Ajá. La primera vez que participamos en carnaval. ¿Se acuerdan? Que ganamos el tercer lugar. En la comparsa. En la comparsa. Tercer lugar en la comparsa. Y llevábamos un tráiler. Un tráiler. Un tráiler. No, no, no. No fue el día del tráiler. Ah, no. No, fue la primera, Víctor, que andábamos de perros atrás de la comparsa. Sí, literal, eh. Literal, literal. Así andábamos. Atrás de la comparsa de este muchacho. Y gracias a una comparsa que no recuerdo cómo se llama, pero tengo presente el apoyo que nos dio. El muchacho. Que andábamos ahí, pues, pidiendo el apoyo, ¿no? Sí, y nos ganamos el tercer lugar. se me acerca el líder de la comparsa y me dice, ¿Qué pasa, Víctor? Le digo, nada, es que fíjate que veníamos con una comparsa que nos asociamos con el sonido, pero pues el sonido ya se descompuso. Ya nos vamos a la casa a dormir. Fíjate, yo como soy de payaso, ¿no? Ya nos vamos a la casa a dormir. No, 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 no. Intégrate conmigo. Vete allá atrás. Y ahí nos vamos, ¿no? Y ahí nos fuimos. Y ahí nos fuimos. Y nos fuimos quedando porque no escuchábamos nada de sonido. No, pero... Éramos los últimos, ¿verdad? Pero aún así... Pero ahí me prometí y le prometí yo a Rucho. Sí. Rucho, este año estamos sufriendo y somos unos piojos en el carnaval. Pero el año siguiente... Pero el año que viene... El año que viene vamos a trabajar para tener nuestro propio sonido. Y traíamos un trailer, pero perrón. Y que me jalo yo dos bocinas de la casa del estéreo que tengo y dije, con esto empezamos. No, pero esa fue la primera. Ya el segundo, cuando traíamos el trailer, Víctor. El Fiera Tráiler. El Fiera Tráiler. Qué bonito trailer. Qué bonito, la verdad. Yo disfrutaba más el trailer que el carro alegórico. Yo también, yo también. Fue uno de los más bonitos cuando fue Jesse Rodríguez la reina, ¿no? Ajá. Así es. Y bueno... El trailer, cuando usted lo veía todo con... De negro. Todo se mandó a poner el trailer de negro. Todo el trailer de negro, pues el vinil negro, brilloso, nuevecito, se veía espectacular el trailer. Logotipos de la fiera. Todo. Logotipos de la fiera. Las puertas en el toldo, en el cofre, pantallas de televisión, luces de LED en todo el carro alegórico. Sí. Ese carro alegórico de la fiera, el trailer... Fue único. Cuando pasábamos en el desfile, la gente gritaba de emoción. Sí. Y el trailer hacía... Hacía el... Nombre la gente. Y el primero, nos ganamos el tercer lugar. El tercer lugar. El tercer lugar, que ahí tenemos la foto de recuerdo. Todavía tengo el traje... Sí, señor. ...cuando subí a recibir... Ah, y tú todavía tienes el traje del bautizo que te hicieron. O sea, tú guardas todo, niño. Porque es que son recuerdos del alma. Muy bien, bueno. Entonces, ya lo sabes, es el... La segunda... El segundo compromiso que tengo que saldar este año. ¿Y el tercero? El tercero. Señoras y señores, el tercero. No me lo vamos a creer y ni yo tampoco. No, no los digas. Pero el 20 de febrero, el 20 de febrero, ¿a cómo estamos? Ah. Ocho. Faltan 12 días. Ajá. El 20 de febrero... ¡Cumples años! Aparte, ya mi cumpleaños pasó a segundo plano. Ah. Cumplo de casado, ¿eh? De casado. Porque yo me casé el día de mi cumpleaños. Ah. Un error grave que no se lo recomiendo a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nada más te dan un regalo, no te dan dos. Ay, ay, ay. Y la fiesta, pues la tienes que celebrar de matrimonio, no vas a decir todo. Vieja, me voy a ir con mis amigos que me van a celebrar mi cumpleaños. ¡Te van a estar loco! ¡Es nuestro aniversario! No te puedes ir a celebrar con tus amigos porque es tu aniversario, o sea, te amarran por donde veas. Bueno, ¿cuál es el tercero? No me la disfrazas. El tercero es... Mi cumpleaños no, no, no. Serían cuánto, pero eso no, no, no. Por tanto problema. El tercero es que el 20 de febrero cumplo 25 años de casado. ¡Ah! 25 años. Las bodas de papel. ¡Qué hombre! No, no sé, no, no sé. Sí, no, salgo a eso. Porque no son de cristal. No, 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 no sé, no sé, no sé. Porque todas dicen que cada cinco años tiene un nombre las bodas. Hay que investigarme, amigo, me puse a decir a los 25 años de casado que se celebra o ya no se celebra nada porque ¿qué vamos a celebrar ya? Sí. ¿Verdad? Se celebra, creo, porque a los 50 ya ves que eran bodas de plaza. Circonia, circunia, circunia. Bueno. Entonces son 25 años de feliz matrimonio. ¿Pero qué? ¿Cuál es tu meta para ese día? Pues mi meta es para ese día cumplirla porque te dijiste que era tres. Pues es que no sé porque... No sabes qué hacer. No sé qué hacer. Vete de tu casa. Unos días. Qué mal me caes mucho. Unos días de vacaciones. ¿Qué tienes? Yo también pienso que... 25 años de... He pasado más tiempo con mi esposa que solo. Y se me hace un nudo en la garganta. De la emoción. De la emoción. Sí, o del miedo. 20, qué mal me cae, Rucho. De verdad, en serio, ¿eh? ¿Cómo habla? 25 años. ¿Cómo celebraría usted 25 años de matrimonio? La llevaría a Hawái. ¿Y a los 30? Ya voy por ella. No seas payaso, tú. Salvaquemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En La Fiera. 94.1 FM. Quiero comentarte algo importante el día de hoy. Dímelo, dímelo, dímelo. Resulta que el día de ayer cerca de las 8 de la noche 8 de la noche estaba en la casa mía que estoy pagando Ya es tuya, ya es tuya. No, todavía no, todavía no. O vamos a hablar más claro. Estaba yo en la casa de mi cuñado que es donde vivo pero ya nada más me falta pagar la última letra. Ya, pero... Ok. Entonces, resulta que... ¿En qué parte estabas de la casa? En la entrada y en el estudio. ¿Esa parte ya la pagaste? Yo creo que esa parte ya está pagada porque lo que debo ha de ser el patio. Ah, perfecto. Entonces estabas en tu casa. Estaba yo en la... a la entrada de la casa en la entrada, ¿no? Abriendo la puerta y ahí estaba la oficina y ahí estaba yo. Bueno. Entonces estaba yo editando Escucho usted esta historia mi querido amigo y híjole no sabe usted lo que trabajé mentalmente el día de ayer para poder dormir. Resulta que estaba yo antes de las ocho de la noche. Un poco antes de las ocho de la noche editando el programa que subimos en el Facebook de la Fiera Veracruz cuando de repente... Por cierto, estuve oyendo el programa del lunes. Sí, el lunes día festivo. Ajá. Ajá. Lo estaba... Oye, me mataba de la risa yo mismo. Oye, ¿cómo es un fenómeno tan... De veras lo digo en serio, ¿eh? Yo nunca me había puesto atención al programa oyéndome yo mismo. Sí. Y cómo me estaba yo matando de risa solo de lo que estaba oyendo cuando ya lo viví. Sí, pero no es lo mismo que lo hagas a que lo escuches ya con el efecto, con la risa, con... Ya, no es lo mismo. muerto de la risa y decía, bueno, ¿quién es ese idiota que habla ahí? Sí. Y era yo. Muy bien. Pero no... Sigue escuchando las repeticiones para que te alegres la noche. Sí. Duermas contento. Hay mucha gente que se pone, pone la repetición. Me han platicado, ponen la repetición, lo dejan ahí y se duermen escuchando la repetición del vacilón de la fiera. Yo en una de esas dije, cómo es estúpido. Y era yo. ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Yo no lo contradigo, ¿no? No, no, no. Si él decide, bueno. Entonces resulta que estaba yo editando el programa cuando de repente me habla el director artístico del grupo Paso Radio de aquí, de la empresa, el director artístico y me dice, ¿qué hubo? ¿Dónde estás? Y le digo, en mi casa, editando el programa. Me dice, ¿dónde? Digo, en mi casa, editando el programa. ¿Qué pasó? Me dice, oye, pero si tienes que estar en la quema del mal humor, estás programado para la conducción de la quema del mal humor. Paso. Y en ese momento la garganta se me hizo un nido. ¿Cómo un nido? ¿Por qué? Pajaritos o algo, ¿no? No, o sea, no, es un nido. No, es un nido porque los tenía hasta acá arriba. Entonces resulta a mis queridos amigos que le digo, oye, no puede ser, es que yo chequé la computadora y no había nada. O sea, mi agenda de trabajo por parte de la radio no había nada. Me dice, no, 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 si no es por la empresa, es por parte del comité del carnaval. Le digo, pero, 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 me puse así porque yo no sabía. Y le digo, pero, pero, ¿dónde aparece? Aquí está Senalista, aquí está Senalista y desde el lunes pasado me dice el director artístico del grupo Paso Radio, yo vine a Junta al comité del carnaval y vi en el rol en la quema del mal humor que tú ibas a estar de conductor junto con Ale La Jarocha, Ale, algo así, este, no, no recuerdo qué nombre me dijo. ¿Quién sabe? Y, y le digo, pero, pero si desde el lunes pasado pues nadie me habló, nadie me dijo nada, no, pues no sé, este, nadie depositó nada. No sé nada. Y dice, bueno, bueno, espérame tantito, entonces escucho que le dice a otra persona, oye, pues es que dice que nadie le avisó nada, él está en su casa y de repente me dice, oye, vente para acá, le digo, no, pero cómo voy a ir rápido, o sea, me acaban de hacer la base, niño. No puedo ir, voy a llegar como doña Florinda Mesa. Las uñas, no, 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 y el acrílico de las uñas, no, no, no puedo, o sea, no, 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 aparte mi esposa no estaba, se había llevado el carro, entonces, no, o sea, es que así de rápido, no, y cómo voy a llegar yo con el olor a base, a esa cosa, el permanente. Oye, no quiero que cuando me vean en la calle me estén gritando, adiós, chino, por favor, si son tan amables, respétenme, por favor, si son tan amables, no quiero que me estén gritando, adiós, chino, por favor, bueno, bueno, qué pasó, entonces, a la hora de que me dice, este, oye, que te vengas para acá, que no sé qué, que, tienes que venir, digo, no, pero es que no, no puedo, César, o sea, toda, toda, toda mi ropa, está en la tintorería, se manda a la tintorería, trabajamos jueves, viernes, sábado, y el lunes, el lunes, que fue festivo, no la llevaron, el martes la llevan, y la entregan el jueves en la tarde, no tengo vestuario, no tengo ropa, no tengo nada, o sea, no tengo, así calzones, venden, no, el calzón fuera bueno, pero son de 3 por 100, no, me dijo, bueno, entonces, permíteme, ya no son 3 por 100, ya no, entonces, ¿cuánto cuesta? 5 por 100, voy a pasar a comprar unos, comprame otros a mí, 5 por 100, entonces me dice, bueno, entonces, no sabías nada, le digo, no sé nada, hasta ahorita que tú me estás llamando, dice, bueno, entonces, repórtate por favor, y avisa, que nadie te dijo nada, avisa que, porque no van a pensar que fue un incumplimiento, una negligencia, una falta de respeto, por no haber llegado, claro, en ese momento me comunico con el licenciado Pérez Fraga, para, para comentarle de, de, de lo sucedido, y le comento que, que, que me acaba de hablar el director artístico de Grupo Paso Radio, donde me estaba indicando, que yo, yo estaba en la lista de conductores en, en la quema del mal humor, pero pues yo me acabo de enterar, nadie me avisó, nadie me dijo nada, ¿y qué te dijo el, el señor? Me dijo él, pero si tú me pediste estar en la conducción, por eso se te puso, fue ahí donde yo me quedé en shop, yo le digo, pero licenciado, yo le pedí estar, pero nadie me confirmó, nadie me dijo, sí, es aceptada tu propuesta, o, este, tienes que estar, o sea, si me explico, es como yo te digo, oye, Rucho, este, yo quiero, no, yo te digo, yo quiero estar, yo quiero estar en tu fiesta, ¿no? Yo quiero estar en tu fiesta, quiero hacer show en tu fiesta, y tú me dices, ahora pues, déjame checar, yo te aviso, y no te aviso, y no me avisas, pues, quiero entender que no había la posibilidad de que yo fuera a tu fiesta, ¿no? Claro, claro, a la hora de que empieza la fiesta, tú me hablas, oye, no vas a venir, pero, pero, ¿a dónde? Pues a la fiesta, ¿pero a cuál fiesta? A la que me pediste, a la que me pediste que querías venir, pero pues nadie me avisó, entonces, me siento mal por esa situación, porque yo no recibí ningún mensaje, ningún aviso. Bueno, ¿y ahora qué piensan hacer, o qué piensan hacer con él? Irle a llorar a Pérez Fraga. ¿Sí? Pero que te dé, no, 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 ya hablé con él, ya hablé con él, le dije, licenciado, pero no me dijo, pues es que tú me pediste, pues sí, licenciado, pero nadie me confirmó, pero si tú me dijiste, pero nadie me confirmó, y así estuvimos media hora, pero tú me pediste, pero nadie me confirmó, pero tú me pediste, pero me confirmó, pero me confirmó, imagínate nada más, la proyección que íbamos a tener, en la quema del mal humor, que es un evento transmitido internacionalmente. Sí, hombre. Yo hasta pensé que estaban quemando a Macumba. Pero bueno, como no me enteré yo. Nos ibas a llevar a nosotros. Aclaro esto para que veas. Oye, dime, nos ibas a llevar a nosotros. Bueno. Bueno. ¿Eh? Bueno, ¿quién habla? No tenemos a ver nada. Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiela. Noventa y cuatro punto uno FM. Atención amigos, este caso es verídico, importante. Chique usted la historia. Hombre, que día con día, tu vieja, te regaña, y que el sábado te quita, toda tu racha, cuando te paga, tu cara de la deja, rasguñada. Amigos míos, amigos míos, hoy tenemos un caso difícil, pero se puede, se puede corregir, se puede cambiar. Es un caso que me gustaría que usted escuchara. En el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Resulta que es un caso en el cual hay una persona que está sufriendo porque en poco tiempo lo van a correr de su casa. Ah, ¿llora? Él vive en un cuartito de dos por dos, techo de lámina, techo caluroso, techo de menos. No, 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 techo de menos, no, señor. No, no, no. Señoras y señores, este es un caso verídico de Rayito Show. Rayito Show. Todo me pasa a mí. Explica, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en, en, con tu vida, en tu hogar? Por más que lucho, ahí estamos, pero este, por fin ya tenía yo un lugar donde estar. Por fin ya tenías un lugar donde estar. Así es, ya ya ves que, que no tenía trabajo porque pues, eh, conseguí, pues seguí. Escuche esta historia, eh, escuche, escuche. Me aferré, me aferré a la comedia, seguí en los carros, le eché ganas, compré láminas, eh, madera. Sí. Mi abuela me dio un, mi abuelita me dio un lugar, ¿sabes qué? Pues pégate aquí en la pared para que no ocupes tanta lámina y hice mi casita y ahí está todavía, pero nada más tengo hasta el 20 de este mes. Hasta el 20 de este mes. Sí, porque ya, este, pues ya no, ya no quiere que esté ahí, pues no sé, se sienta apretada, ya quiere quitar la casa que tiene para hacer otra más grande. Ajá. Y mientras, pues yo ya no, ya mi lugar ya no está ahí con ella. Ajá. Y pues me dijo, tienes hasta el 20. Hasta el 20, estás hablando de 12 días. De 12 días, donde yo tengo que juntar, pues para algo, aunque sea para renta, para irme a otro lugar a vivir. Ajá. ¿Cuánto pagabas de renta ahí en ese cuartito? 250. Eh, diarios? No, al, al mes. ¿Al mes? Pero ¿cómo al mes, rayito? ¿250 pesos mensuales pagabas? Pues sí, pues qué tipo de casa estabas viviendo? Pues imagínate, el piso es de tierra. El piso es de tierra, sí. Yo construí la casa. ¿Tú con un piso de tierra? Sí. ¿Por qué no le pusiste colado al piso? Pues no tengo dinero, hombre. Ok, entonces, eh, la, la casa es de piso de tierra. Sí, sí. ¿Cuánto mide tu, tu residencia? Como, es como de dos por tres. Dos por tres. Nada más cabe la cama, una silla, un ventilador. Como una silla, si son dos, tú estás casado y con un niño, ¿no? pero sí, con una hija, niña. Con una hija. Ajá. Ok, ¿la niña qué edad tiene? Cuatro meses. Cuatro meses. Sí, mi hija tiene cuatro meses. ¿Y tienes una sola silla? Una silla nada más. ¿Y cómo se reparte en la silla? ¿Un rato ella, un rato tú, un rato la niña? ¿Cómo le hacen? No entiendo. Primero. Te estoy preguntando serio. No, sí, sí, no, no te preocupes, sí, te pongo atención. No, yo como en la cama, sentado en la cama. ¿Tú comes sentado en la cama? Sí. Este, mi hija come en la carriola, y ya mi esposa en la silla. En la silla. Sí. Muy bien. ¿Y en la mesa quién come? No hay mesa, no te burles. ¿Te das cuenta? No hay mesa, no te burles. No hay mesa. No hay mesa, ¿no estás viendo qué? No, así se empieza. En el espacio de dos por cinco. No pasa nada, así se empieza, estás empezando. Ahorita que alguien nos diga cómo te van a ayudar, y ya. A ver, a ver, a ver, no, no es así, no es así, no es así. Lo tiene que ayudar porque él, porque él está luchando a la buena. A ver, espérame, ¿por qué lo tienen que ayudar? Porque el gobierno así dijo. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dijo que ya se iba a acabar la pobreza. Ah, ¿sí? Sí. Pero de los políticos. Ah, ¿no era de todos? No, del pueblo no creo que haya dicho. Ya conmigo se va a acabar la pobreza de todos mis colegas, pero no del pueblo. Así que chiste. Bueno, entonces, este rayito show, ¿qué, qué, qué? Este es un micrófono mágico. Ah, ¿qué pides tú? Una casa nueva. Al auditorio. ¿De qué se ríe Rucho? No, es que si vas a estar bromeando, no tiene caso yo. Si vas a hablar en serio. este, yo la verdad, como le he dicho a mucha gente que me ha querido ayudar, de hecho me han ofrecido casas, este, que me la prestan para que yo le dé mantenimiento y ahí vivirla. gente que tiene dos, tres casas, pues me dicen, no, pues cuídame una rayito, confío en ti. Sí. Este, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me des trabajo. Trabajo, tú quieres trabajo. Sí, este, de estos medios que usted me ofrece a mí, para mí es publicidad, donde pues trato de dar lo mejor, que la gente me conozca. Sí. Y pues bueno, que me contraten para fiestas, para, pues para dar show y guarda. ¿Qué es lo que buscas tú? El día 20 de febrero, yo estaré celebrando mi cumpleaños y mi aniversario de bodas. Y yo mi tristeza. Pero yo no puedo estar celebrando si tú estás en la calle, como ahí botado, ¿no? Cuando te, te sacan de tu casa o de tu terreno de dos por tres, ese terreno no es tuyo, me imagino. No, no, es de mi abuelita. De tu abuelita. Yo la he hecho. Digo, ¿por qué no le dices abuelita? ¿Por qué no me lo heredas? Ya, dame chance. No, todavía se ve fuerte mi abuelita. Se ve fuerte tu abuelita. Para dejarle caer un ladrillo, ¿verdad? Cállate la boca, no estés pensando cosas porque a veces la situación nos orilla a pensar cosas malas. No debes de pensar así. No, no, no. La abuelita no le hace nada, échale un bloc. Bueno, a ver. Me estoy portando mal. ¿Qué es lo que quiere Rayito Show? Quiero que la gente me apoye, que confíe en mí, que le voy a hacer bien el trabajo que me vayan a dar. Y pues bueno, si hay un lugar por ahí que cerca de aquí porque me están mandando, la casa que me están prestando me la están dando a Sotavento. Sotavento, ¿dónde queda Sotavento? ¿Por dónde queda Sotavento, Vaya Sorrucho? Allá por el aeropuerto. Por el aeropuerto. Mira, te queda cerca el aeropuerto, niño, tienes que ver las cosas buenas el día que tú vayas a volar. Vienes cerca el aeropuerto. Cuando ya crezcas y sea un comediante como Mr. Maya, pues, tienes que ver eso. O sea, tienes el aeropuerto cerca. Ay, no viajo ni en camión, Víctor. Por eso, pero algún día vas a viajar en avión, en algún día. ¿No? A ver, a ver, niño, a ver, ¿qué sector de casa quieres? A ver, vamos a ver, niño, ¿de cuántos pisos estás pidiendo el apoyo de la casa, niño? La quieres cerca o mejor. A ver, ¿dónde? A ver, ¿qué quieres? Voy a escucharte. Más que nada, quiero una de dos recámaras. ¿De dos recámaras? Sí, dos recámaras, porque pues ya somos tres, mi hija y tipo. Sí, pero tiene cuatro meses, ¿para qué vas a querer una recámara si son cuatro meses? Tienes que estar al pendiente de la niña. Pues que yo luego quiero estar con mi esposa y ella se me cambia. Por eso, pero aguántese las calenturas, Rayito, si no se puede, aguántese. Oye, pero mire que con la calentura, enseguida, chabajo. La temperatura, temperatura, la temperatura a veces, ¿no? Hay que usar el termómetro. Muy bien, bueno, entonces, señoras y señores, aquí está Rayito Show, Rayito Show, le han, le han dado, y le voy a decir en serio, le han ofrecido casa, le han ofrecido auto, prestado, lógicamente, ¿no? Prestado, para que se pueda mover. Y una manutención a Rayito Show a costa de su cuerpo. Ay, qué rico. Ay, tiene un puerco, ¿por qué no vendes? Cuerpo, cuerpo. Ah, cuerpo, cuerpo. Cosa que Rayito Show no ha aceptado, por eso sigue sufriendo. Sí, hombre. Que se va a quedar sin casa, porque lo que quiere es trabajar, no quiere la vida fácil. Así es. Que es difícil, aunque parezca fácil. ¿Cuántos amigos gays te han ofrecido cosas, Rayito Show? Ah, como 20, pero pues es que yo no quiero perder. A ver, no quiere perder la amistad de ese amigo gays, porque luego va a quedar mal con él, ¿no? Y no va a cumplir, Rayito no, no, no quiere nada de nada, él quiere trabajar. Es que yo siento que al prestarme ellos eso, siento que me siento comprometido a hacer algo que, o sea, ya imagínate que me instale, y después, oye, ¿sabes qué? Ahora falta esto. Y pues yo por no sacar a mi familia de ahí donde ya estoy instalado, pues ese es mi miedo. Lo que no quiere Rayito es verse obligar, escuche, escuche lo que está diciendo, y como psicoanalista, ¿eh? Psicoanalista. Me estoy dando cuenta que Rayito está en una tablita, eso en una tablita. ¿Qué va a estar en una tablita? Eso en una tablita, te voy a decir por qué, porque lo acaba de decir él, el temor de Rayito Show, es que a su familia, y a él, lo saquen de la casita de dos por tres que está viviendo, con lámina de asbesto, ¿qué es? ¿Lámina de qué es? No, de cartón. De cartón. Sí. ¿El calor cómo se siente adentro? Eso terrible, y de hecho la mesa es la que está en el techo, porque para completarla, ¿no? ¿Cómo, cómo? La mesa es la que está en el techo, no entiendo. Sí, pues la mesa que dice Rucho, que ¿dónde quedó? Pues la puse de techo. ¿La mesa? Sí, la mesa, porque como tiene hoyos, tiene muchos hoyos, las láminas, de hecho las láminas están pura empate, no, eso es verdad. Mi casa, quien guste ir a verla, está fea, está pegada a una pared que es de mi abuelita, para completarme, más que nada para una pared sin gastar más lámina, pues no tenía yo dinero, la ayudé a techar, la ayudé a rellenar el terreno, porque el terreno ya lo compró, me dijo, ah, pues hijo, pues quédate aquí, una ayudita. Primero te dijo, quédate aquí, y dame una ayuda de 250 pesos mensuales. Exactamente. Ahora tu abuelita, ¿cuántos meses después de que te dijo, quédate aquí, ya te está pidiendo el espacio? Nomás lo que tiene mi hija, que son cuatro meses. Cuatro meses. Así es. Algo ha de haber pasado contigo, donde la abuelita dijo, que se vaya. O con la esposa. Algo ha de estar, algo ha de estar, algo se lleva con tu esposa, ¿ah? No, si se llevan, son hasta con madres, ahí se andan. Ahora, le hacen mucho ruido, a lo mejor ella no puede dormir en la madrugada, desde que ustedes están, y la abuelita está, pero terrible, vaya, que se vayan, que se vayan, me están moriendo loca, ya, que se vayan. Algo hay de eso, algo hay de eso. O sea, hay algo que la abuelita dijo, no sabes qué, ya. Es que mi ventilador parece motor de carro viejo. Tu ventilador parece motor de carro viejo. Entonces, sí, de hecho, si me ha comentado eso, si es verdad, me dice, pero otra, otro de esos puntos, es de que dice que va a tirar esa casa, que como ya estaba puesta, y de hace años, se está cayendo, entonces la va a tirar para poner una nueva, y al tirar su casa, pues se cae la mía. Se cae la tuya, porque está pegada a la pared de la casa de tu abuelita. Sí, es Víctor Sánchez. Bueno, ok, lo que no quiere Rayito Show, señores, es caer en este juego, donde muchos gays, amigos, conocidos. No, no son sus amigos, eh. Amigos de, de, que yo conozco. O sea, conocidos, amigos, amistades, eh, conocidos, le han ofrecido a cambio, de que él sea el amo de llaves, de ellos. Su ahijado. Su ahijado, ¿No? Como en algún tiempo, Rucho y yo fuimos, por necesidad. Por necesidad. Chubi, chubi. Pero en aquellos tiempos, chubi, chubi. En aquellos tiempos, tú eras, este, el varón. Sí, sí, antes, sí. Y ahorita ya es, este, una autopista, tira y vuelta. Vas a visitarlo, él te va a visitar así, ¿No? Van a visitarse ambos. Ya ni se sabe. Pero ¿a poco te han ofrecido ahorita que te conocen algunos? Ay, Rucho, Rucho, No, de verdad, ¿Quiénes te han ofrecido? Dínoslos aquí para quemarlos. No, no, porque ya, ¿Qué tal si necesito la casa? Es que son conocidos, son conocidos. Son conocidos. Son conocidos. No tengo que permitirle hablar. Son conocidos, pero entonces mi temor es de que vayas a caer, Rayito Cho, por la necesidad. Cuando hay necesidad, hace uno todo. De hecho, ahorita, exactamente. Escúchame, todo, aunque duele un poco. No. Aunque duele un poco. Pero los valores no. No, no, así, no tanto, pero sí duele un poco. Me que duele al corazón y esas cosas. Sí, no te duele hacer cosas que no quieres hacer. Y de viejo duele más. Entonces, señoras y señores, ¿Qué es lo que vas a hacer, Rayito? ¿Has buscado una casa? Sí, de hecho, ya tengo donde, pero ahora falta el dinero. Así que la gente me está proponiendo negocio de esto. O sea, una casa, perdón, una casa para que yo la viva, para que se las cuide y no paga renta, que sería buena opción. Pero yo les digo que yo rentaría mi casa, porque pues yo al rentarla, pues sé dónde ponerla. O sea, dónde, dónde rentarse en el centro, si cerca, porque pues a mí me hace fácil en el centro, porque es donde yo trabajo, en los camiones, en las fiestas. Entonces, como me dan una hasta sotaventos, me queda muy lejos. Entonces, este, dijo yo, no, mira, mejor búscame si hay lugares, eventos donde yo pueda asistir, y pues dame trabajo, por ese aspecto, yo recibo trabajo, ¿no? Entonces, a ellos dame trabajo, pues a mí me facilita. ¿Qué edad tienes, Rayito? Diecinueve años. Diecinueve años. Así es. Entonces, este, me dicen, ay, pues que la única manera es, ay, ya sabes cómo, ¿no? Un intercambio. Un intercambio. Un intercambio, ya entiende usted, qué es lo que le dicen a Rayito, pues lo ven chavo, diecinueve años, ¿no? Entonces. No mal parecido, la juventud a flor de piel, ¿no? Y la necesidad. Y aparte imitador, que le dijeron, yo te apoyo, pero imítame a Ana Gabriel. Así que, ¿cómo hace, no? Te imito a Ana Gabriel. Bien, Entonces, él no quiere imitar a Ana Gabriel. Imagínate cuando me digan que imita a Talia. Media hora, media hora, ¿no? Ay, es mucho, Víctor. No, imagínate. Cachito. Así es. Entonces, vamos a ir al corte comercial, Rayito Show, y vamos a pensar qué hacemos contigo. Un rayotón. Un, ¿eh? Un rayitotón. Un rayitotón. No es lo que busca es trabajo, él quiere trabajo. o sea, no quiero. Puedes trabajar en alguna empresa. Sí. Pues si se da, primeramente Dios, igual no quiero, es que no quiero dejar, ¿te acuerdas que vine y pedí trabajo? Sí me ofrecieron, pero es que me duele dejar esto, seguir este, en este medio. pero te va a doler más que te saquen de tu casa y no tengas dónde ir. Bueno, lo voy a hacer por mi hija, tal vez y tengas razón, eso es un consejo que alguna vez yo le pedí a Víctor Sánchez que me diera consejo. La etapa del camión es solo un tiempo. Sí, cuando llueve no puedo salir. Es solo un tiempo. No puedes estar toda la vida en los camiones. No, no, Es una etapa de la vida que tienes que pasar y vámonos a la segunda. Sí. Y ahí vámonos a la tercera y ahí tienes que ir avanzando ya. Si hay necesidad que te tengas que bajar de los camiones para entrar a una empresa, trabajar tus ocho horas. Claro. Diarias. Entonces, Pero ya no son ocho, ya son trece o doce horas. Sí. Entonces, no importa, no importa, rayito, la cosa es de que de trabajar. Mira, me está llegando un mensaje que dice. Un mensaje. Rayito, ¿cuánto cobras? Soy una señora soltera, me gustaría compañía, pero sana. Sana. No pienses mal. Una compañía sana. No, pero pues no. Sí, es que él quiere que él. Lo voy a checar con mi esposa, a ver si me da permiso. Quiere que rayito le platique cuentos. Hay personas que tienen, que contratan personal. Por estar. Para compañía, porque viven solos, están solos y no les gusta, porque a lo mejor la señora anda en una andadera, entonces necesita alguien que la apoye, o sea, ¿sí me explico? No todo es, no todo es este. Malo. Malo. Exactamente. No, 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 si me llega esa propuesta, pues sí, 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 claro que sí, pues lo que quiero es este de, pues dinero. Trabajar. Trabajar, sí, sí, más que el primero trabajar y después el dinero para, para más que nada. No se te hace más fácil una señora pensionada, una señora viuda, divorciada, soltera, que tenga posibilidades económicas, que te apoye económicamente a todo lo que tú necesites. Pues ya le dije a mi esposa, pero me dice que me va a demandar en el DIF, si me voy con otra. Ya lo pensé, Vito, ya tengo meses pensando en eso. Hay propuestas de señoras que te hayan dicho, oye, yo te apoyo, que no cuentes a la comandante otra. Digo, porque la comandante ha apoyado mucho, te ha prestado pelucas, vestidos, te ha prestado vestuario para, para, para hacer tus imitaciones, ¿no? Me ha apoyado con pañales. Para tu hija. Sí, para, no, para tu hija, para tu hija. Sí, lo que hay es hay que reconocérselo y gracias, si me está escuchando, si me ha ayudado. ¿Pero a cambio de qué? No lo puedo decir, no lo tengo permitido. Me voy en corte, eres, ves como si eres cochino, te das cuenta como si eres cochino. Vienes de Santurrón aquí y eres cochino también. No, 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 ¿cómo no? Lo estás diciendo al aire, rayito, lo estás diciendo al aire. No, porque pues son este, amistades, ¿no? O sea, al rato van a ver a la comandante de la calle y le van a gritar, ¡Adiós pañalera! No le va a ir a gritar a la comandante. ¡Adiós pañalera! Por favor, son tan amables, ¿eh? El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de la fiera! ¡Noventa y cuatro punto uno FM! ¡Atención amigos guardafaros, pescadores, agricultores, pateadores, fumadores y público en general. Interrumpimos el programa de radio más escuchado en el puerto de Veracruz. ¡Atención! Para dar a conocer una noticia de suma importancia, ¡Flash! 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 ¡Y la cámara! Señoras y señores, en este momento, quiero comentarle que mañana es el gran día, lanzamiento internacional del dueto Él y Yo, junto con el padrino, Barney Show, que mañana le estará dando la patadilla de la buena suerte, para incursionar en el ámbito musical dentro del espectáculo. Mañana César el Borre Viveros y Luis Granados, el McFly, juntos son el dueto Ella y la Otra. ¿Cómo se llama? No, no. No, Él y Yo. Ah, Él y Yo. Es que es un relajo ese nombre, no me gusta. Y Barney Show lo pusimos de padrino artístico, para que tengan, por lo menos, la suerte de haber alternado con un imitador, comediante, entretenedor, número uno. Uno, uno, uno. ¿Y Rucho qué hace? Perdón, no lo veo, escuche, no lo veo que haga nada. Estoy buscando el teléfono. Ah, bueno, sí, tranquilo. Secretaria. Se quedó dormido. Pero bueno, así que, señores y señores, mañana es el día, y el sábado también. Su centro nocturno, el Show Bar presenta, este viernes y sábado, una noche de bohemia cómica, a cargo del comediante e imitador, Barney Show. Además, el show estelar de César Riveros, El Borre. Tú eres como el agua clara. Y Luis Granados, El Max Fly. Que me intimida cada vez que me cae. En el dueto, él y yo. Te quiero porque quiero. Avenida veinte de noviembre, entre Paso y Troncoso y Abasolo. Preventa ochenta, día del evento ciento veinte. Búscanos en Facebook como El Show Bar. No faltes. Tenemos el día de hoy, pases de obsequio, para los amigos que quieran ir al show, este sábado, este sábado, el show es para el día sábado, es pase doble, fíjate, pase doble están dando, están dando pase doble. Para gente gorda. No señor, dos personas, dos personas. ¿Cómo lo vas a, cómo se va a hacer la dinámica? Lo vamos a hacer a través de mensajes de WhatsApp, pero escritos, no lo grave, escritos. Tiene que poner en un mensaje de WhatsApp, escrito, tiene que poner el show bar, su nombre completo, colonia, edad, y su número de celular, porque son datos que la, que el registro de ganadores nos pide, nombre completo, colonia, edad, y número de celular. ¿Y cuál va a ser el hashtag? El hashtag es, quiero estar en show bar. No, el hashtag es el show bar, nada más. El show bar. El show bar. Ok. Para el sábado. No, ¿sabes qué? Mejor el hashtag que sea, este... Quiero ver a Barney. El... No. Quiero ver a él y yo. No. Quiero estar ahí. No, está bien. Hashtag el show bar. Ya. Vamos a un corto, regresamos. Vamos a entregar pase doble. Escuche, para el día sábado. Si usted no puede asistir el día sábado, denle la oportunidad a personas que sí puedan asistir. El pase es doble. Si usted no conoce el show bar, tiene la oportunidad de conocerlo. Invitado especial por parte de la fiera. 94.1 FM. Los primeros cinco tendrán su pase doble para este sábado en el show bar. Hoy compro su boleto y Cumbala le invita el otro. Tiene que decir cuando llegue mi padrino Cumbala. Mi padrino Cumbala. Ahí está. El tope es, el tope es hasta 30 personas. Rayito, ahí vas a estar tú. De una a 5.30. Ahí vamos a estar en el show bar. Ahí vamos a estar. Le compra uno y Cumbala le regala el otro. Así es. Ahí estaremos entonces. Así es. Muy bien. Ahí me manda el, me manda el, para hacer el depósito. Ahorita mismo. Ya nos vamos, ya llegó Luis Cerce. Sí. Vamos en contacto. Gracias Cumbala. Amigo. Gracias Cumbala. Señores, vamos a tomar fotografía de todos. Ya me voy a ver. Tomar fotografía de todos los que llegan a comprar su boleto para que tengamos un dato de quiénes fueron. A lo mejor no son 30, a lo mejor son 10 o 15. Sí, sí, claro. Para mostrarle, mira, fueron estas personas, aquí está la foto, aquí está el boleto y todo. Cumbala, muchas gracias por tu apoyo. Recuerda, compra tu boleto el día de hoy de 1 a 5.30 de la tarde y Cumbala te regala el otro. Vámonos. El vacilón fue presentado por Corona de Soledad de Doblado Veracruz.